Música Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo, mi 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 amor Sin embargo, mi amor Sin embargo te deseo, mi amor Sin embargo, mi amor Como la flor, mi amor Me deseo, mi amor Mi amor Ay, como me duele Ay, como me duele Parece linda Ay, como me duele Una vez más Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, 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 ay Ay, 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 ay